Hacemos doble, hacemos doble. Hacemos doble, hacemos doble. ¡Mata, mata, mata! ¡No! ¡Mátalo! ¡Ibá! 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 ¿Qué haces? ¡Qué haces un normal! ¡Qué haces un normal! ¡Qué haces un normal! Chicos, buenos días, por favor, escúchame. ¿Qué pasa? Vale, ante todo, tengo que decir que tengo dudas. Bien. ¿De quién? Por el silencio de Rubios creo que se está partiendo la polla, ¿verdad? No, no, yo estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, a ver, escúchame. Vamos a ver. Ibai, estábamos tú, yo y Rubios, ¿verdad? No. ¿Dónde estábamos vosotros? Yo estaba abajo haciéndole el agua ahora mismo. No, 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 no. Había un cambio de formas entonces, Ibai, con nosotros, ¿eh? A ver, Ibai. Si alguien está en las cámaras lo puede confirmar que yo estaba abajo ahora mismo. Antes de la visión del nodo, Ibai, que estabas haciendo ahora, me viste a mí y a Rubios, ¿verdad? Estábamos los tres ahí de pana, ¿verdad? ¿Qué dices? Joder, qué tío es bobo. ¿Cómo le pregunto a este hombre, claro? ¿Qué tío es bobo? ¿Qué dices? ¿Qué tío es bobo? ¡Ibai, ayúdame! ¿Pero a quién quieres acusar? Es que había un cambio de formas, creo, con la forma de Rubios, si no era él. Pero estaba con Ibai. ¡Tabas de corazón, gilipollas! ¡Ibai, ha matado un tío delante tuya, cabrón! Yo me he cruzado con Rubios y a mí no me ha matado, pero... Vale, alguien... ...a ni...